Buen día, bienvenidos a la plática sobre el desempeño de equipos de desarrollo de infraestructura en ambientes distribuidos. Mi nombre es Carlos Ortega, les agradezco su atención y el día de hoy yo seré la persona que platique sobre sus experiencias personales en torno a este tema. Esta es la agenda que he preparado para el día de hoy. Iniciamos con un poco de antecedentes personales. Después platicaré sobre los objetivos propios de la plática, así como la motivación de la misma. A continuación, trabajaré en la explicación del contexto donde se sitúa gran parte del conocimiento que estoy tratando de compartir en torno a la compañía en donde trabajé y en torno a los equipos y el ecosistema en donde se desarrollaron los diferentes productos que construimos estos equipos y yo. También platicaré sobre los frameworks ágiles que utilizamos, los retos que nos encontramos, cómo es que respondimos hasta ante estos retos, algunos éxitos y algunos errores que tuvimos, así como la dinámica organizacional en la cual los equipos se vieron inmersos. Finalmente hablaré sobre cómo respondimos y las lecciones aprendidas. Al último de la plática dejaré un espacio para posibles preguntas y comentarios. Entonces iniciamos con mis antecedentes. Mi nombre es Carlos Ortega, estudié Ingeniería en Computación en la Ciudad de México y bueno ya hace algunos ayeres que estoy inmerso en desarrollo de software. He sido analista de negocios, desarrollador y he pasado por diferentes otros otros roles. Últimamente he estado trabajando como Scrum Master, Senior y Agile Coach. Las industrias en donde yo he incursionado principalmente han sido la industria bancaria, la industria de seguros, la industria de energía en la rama de petróleo y bueno últimamente en las industrias de biotecnología y de líneas aéreas. Ahora, hablemos sobre esta plática. Los objetivos de la plática pues simplemente son compartir experiencias personales en donde yo me había inmiscuido como Scrum Master en equipos de infraestructura de software, es decir, en equipos DevOps. Y básicamente es comentarles nuestras actividades cotidianas, los productos que construimos, el ambiente, los retos y las heurísticas que aplicamos algunas veces con éxito, algunas otras no con tanto éxito, así como las lecciones aprendidas. Es muy importante recalcar que toda esta información está basada en una experiencia personal y no necesariamente se puede aplicar directamente este conocimiento, esta experiencia a su contexto. Tiene que ser evaluado con detenimiento porque bueno, los equipos en los que participé tuvieron en su momento un ambiente, condiciones, historias, limitaciones específicas que en ocasiones fueron exitosas, en otras no tantos, pero es muy aconsejable que ustedes si desean tomar esto como un aprendizaje y que pueda ser utilizado en su organización, lo analicen de antemano. Ok, empecemos con un panorama general sobre la compañía. La compañía en la que yo estuve involucrado es la compañía de biotecnología más importante del mundo. Proporciona soluciones que básicamente se componen de elementos que sirven a compañías y a centros de investigación y de desarrollo. Todo lo relacionado a ciencias de la vida y aspectos bioquímicos y farmac, ahí es donde está presente la compañía con soluciones específicas para ellos. Es decir, esta compañía se considera el brazo derecho de todos los de la comunidad científica, de ciencias de la vida y también en las áreas de farma y bioquímica. Tiene presencia en 29 países y tiene pues ganancias reportadas hasta el 2021 de casi 40 billones de dólares. Hay 80 mil empleados alrededor del mundo y basta y sobra decir que los mayores productores de vacunas COVID son sus clientes. Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, etcétera, etcétera, son sus clientes. Entonces ya nos podemos dar una idea de la magnitud y de la complejidad de esta compañía. El ecosistema que impera dentro de la propia compañía es que se desarrollan soluciones complejas. Estas soluciones se componen de instrumentos, de consumibles, de software, también de instalaciones y de entrenamiento. El hardware que se utiliza, pues es hardware muy específico y se le llama instrumentos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la foto vemos que tenemos una máquina especializada, la cual es un microscopio electrónico y tenemos también computadoras. Es decir, pasó ya mucho tiempo para que se considerara que ahora ya los microscopios no son como nos enseñaron en la secundaria o en la primaria, en donde teníamos un lente de aumento que graduamos, hacíamos acercamientos o alejamientos y cambiábamos el revólver de los lentes para mejorar la imagen. Ahora se utilizan muchos instrumentos sofisticados como este microscopio electrónico que fue utilizado para definir el perfil del virus del COVID en las instalaciones en China. A nivel de software somos más de 2.000 personas entre informáticos, físicos, ingenieros químicos, ingenieros electrónicos y bueno, pues también hay evidentemente ingenieros en computación, en ciencias de la computación e informática. Hay dos centros de desarrollo, más bien denominados centros de excelencia. Uno está en Tijuana, otro está en Bangalore, en la India. El de Tijuana apoya a todos los equipos de productos, que estos son productos, son soluciones que tienen que ver con la construcción de soluciones específicas. Las soluciones específicas van más allá de microscopios electrónicos. Hay máquinas de análisis de DNA, de RNA, hay espectrografos de masa, hay también escáneres de altísima resolución de manera remota y bueno, pues la gama de soluciones y la gama de instrumentos es muy, muy grande. Entonces, en todos estos países se tienen plantas de manufactura y plantas de desarrollo de instrumentos que conforman el portafolio que se ofrece a la comunidad. Somos aproximadamente o éramos aproximadamente 800 desarrolladores incrustados en diferentes tipos de áreas, desde soporte técnico y seguridad hasta desarrollo móvil, IoT y ciencias de datos. Por supuesto, hay cientos de clústeres, principalmente que utilizan infraestructura de Amazon y de Microsoft, pero también tenemos algunos otros clústeres en donde se incorporan otros vendedores, tales como Salesforce y Oracle. Los sistemas operativos, pues son variados, principalmente son Linux y Windows y los clientes, bueno, pues hay desde Android, iOS hasta Windows, todos los sabores de Linux que se puedan imaginar y algunos otros adicionales. Los equipos donde estuve involucrado inicialmente se conformaron por unos 12 o 13 personas y eso fue hace muchos años. Sin embargo, este equipo inicial se fue reduciendo, hubo varias bajas, algunos migraron, algunos se cambiaron a otros equipos y bueno, en el día de hoy son dos equipos pequeños conformados por dos ingenieros senior y un ingeniero junior. En cada equipo se comparte al Product Owner por ambos equipos y al Scrum Master, que en este caso fui yo. Los equipos están distribuidos geográficamente. Yo trabajo en la Ciudad de México y en su momento ambos equipos estaban trabajando en Tijuana. Como veremos en líneas posteriores, en láminas posteriores, se incorporaron algunos otros desarrolladores de otros continentes. Los productos básicos que desarrollamos fueron dos, uno que se llama el DCP y otro es el DCP. Y estos productos que en realidad conforman la plataforma de cómputo del área digital son consumidos por cerca de 90 equipos globales en todo el mundo. Ok, hablemos un poco del framework que utilizamos. Los centros de excelencia adoptaron Scrum como framework base para todos los equipos. Sin embargo, a nivel empresarial lo que se utilizó fue SAFE y bueno, pues ustedes podían encontrar o pueden encontrar diferentes niveles de adopción de frameworks ágiles. Desde que no se utilizan para nada, es decir, utilizan métodos o formas de trabajo basados en ciclos de vida en cascada hasta aspectos o equipos donde se emplea plenamente métodos y formas de trabajo ágiles como Kanban o como Extreme Programming. Por supuesto, hay equipos que trabajan de manera híbrida inicialmente y para el caso que fueron mis equipos. Nosotros trabajamos con un sabor personalizado de Scrum y después tuvimos que emigrar a otro que fue el Scrum. Aquí tenemos el framework de Scrum. Yo supongo que varios de ustedes lo utilizan o la mayoría de ustedes están versados en esto. Simplemente se basa en ciclos. El desarrollo iterativo incremental de diferentes requerimientos que se incorporan en una pila que se llama Product Backlog. El equipo de desarrollo toma estos requerimientos que fueron definidos y clarificados por el Product Owner y los va desarrollando poco a poco. Los va analizando y desarrollando poco a poco en contenedores específicos de tiempo. Estos contenedores son los sprints que pueden durar de una a cuatro semanas. Y el equipo de desarrollo tiene el derecho de decidir cuántos requerimientos de toda esta lista puede realizar dentro de esos contenedores. Es decir, dentro de estos sprints o iteraciones. Hay otro ciclo pequeño que es básicamente la reunión diaria del propio equipo donde se dice cuál fue el avance con respecto al día anterior, cuáles fueron los problemas que se encontraron, cómo se van a resolver y qué es lo que se va a trabajar en ese día. El rol del Scrum Master simplemente es vigilar y ayudar al equipo a que pueda desarrollar estos incrementos de la manera más eficiente posible, cuidando su salud y evitando que se incorpore el mayor ruido posible. Hay una serie de eventos o ceremonias en las cuales cada uno de estos ciclos se da, empezando con la planeación del sprint, que simplemente es una reunión donde se define qué subconjuntos de requerimientos se atacarán dentro del sprint. Hay otra donde se revisa el incremento que se tuvo al final de ese sprint o iteración y otra en donde simplemente el equipo se ve a sí mismo y analiza su propio proceso y desempeño y propone mejoras al mismo. Entonces, a grandes rasgos, esto es el framework de Scrum, es muy sencillo y es el más popular y de ahí se desprenden algunos otros un poco más sofisticados y más orientados a ingeniería de software. Para nuestro caso, lo que utilizamos fueron sprints de dos semanas. A algunas ocasiones utilizamos sprints de una semana o tres, dependiendo la necesidad y las condiciones que teníamos. Los dailies tratamos de utilizar 20 minutos, pero podrían variar. Si el equipo decidía que era importante mencionar alguna situación en particular, se puede extender tanto como se necesitara. El enfoque cambió de las preguntas clásicas de qué hiciste hoy, más bien qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y cuáles fueron tus pedimentos a tener una reunión más enfocada en definir los objetivos que se iban a lograr el día de hoy. Y si respecto al día de ayer se tuvo algún problema, mencionarlo para poderlo solucionar lo más rápidamente posible. Se tuvieron también juntas de diseño que, por supuesto, fueron ad hoc. Otra de las cosas que se incorporó y que muchas empresas y equipos usan fue el grooming, en donde básicamente hacíamos un refinamiento de los requerimientos. En nuestro caso, lo que usábamos era un grooming anticipado, es decir, nosotros lo que hacíamos era una reunión en donde de antemano limpiábamos, clarificábamos y detallábamos los requerimientos que iban a atenderse en el siguiente sprint. De tal suerte que cuando se llegara al siguiente evento, que era la planeación del sprint, pues estuvieran casi listos. La mayoría de estos ya se conocían y el evento en sí mismo de planeación iba a ser muy rápido. También se incorporó un evento que se llamaba el dry run, que básicamente lo que trataba de hacer es tener seguridad en la forma en que nosotros íbamos a presentar en el siguiente evento, que era la revisión del sprint, nuestro progreso. De tal suerte que de antemano, pues pudiéramos identificar qué funcionaba, qué no funcionaba y corregirlo apropiadamente. Entonces, eso fue una de nuestras prácticas específicas que adoptamos. La retrospectiva, otra de las prácticas y otra de las ceremonias, cambió muchísimo. Cambiamos del enfoque de las tres preguntas clásicas hasta incorporar una revisión completa del backlog, más bien no del backlog, sino del sprint respecto a las historias y a las tareas que se cubrían en ese sprint. Y mientras se revisaban, simplemente se mostraba y se mencionaba cuáles fueron las posibles lecciones o aprendizajes que obtuvimos al realizar esto, estas historias. Además, se incorporó una técnica especial que se llamaba de los seis sombreros, en donde pues el equipo decía diferentes, hacía diferentes menciones. Desde qué es lo, cuáles fueron los eventos más importantes, cuál fue el objetivo que se persiguió para el sprint, hasta un análisis de sentimientos por cada uno de los miembros. Y sobre todo, durante este análisis, esta revisión de todas estas perspectivas y de las historias y tareas que se realizaron, se mantenía listo una lista de action items para ser aplicados por el propio equipo para el sprint posterior. Hubieron nuevos artefactos que, pues debido a la naturaleza de nuestro equipo, se incrementaron desde análisis de causa raíz, planes de recuperación, SLA de soporte técnico, excepciones de seguridad, plan de medición de nuestras solicitudes de atención de soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fue muchísimo más allá de lo que simplemente encontramos en la guía de Scrum. La plataforma que nosotros desarrollamos consistía básicamente en dos componentes, los cuales a su vez utilizaban como base toda la tecnología de Amazon. Todos los servicios como IKS, ECS, ECS, etcétera, etcétera, fueron realmente los componentes que fueron manejados por nuestra plataforma. Nuestra plataforma, básicamente, lo que hacía era facilitar y extender y controlar el consumo de estos servicios, de tal suerte que los equipos de producto no tenían la necesidad de ir a la consola de Amazon y liarse con la configuración propia y ver en qué centro o en qué región geográfica iban a trabajar, cuáles eran los parámetros necesarios para cada uno de los servicios que estaban. Y, bueno, pues esto ciertamente fue un trabajo de homogenización y de evangelización porque, pues potencialmente, todos estos equipos consumían varios productos. Algunos consumían una cantidad muy pequeña de productos o de servicios de Amazon y otros un poco más. Entonces, se tuvo que haber una homogenización y una parametrización de acuerdo al tipo de equipo y el tipo de producto que ellos mismos estaban desarrollando. Las capacidades de la plataforma en general eran, pues la orquestación, la automatización de solicitudes, el monitoreo de alarmas, la automatización en la construcción de pipelines, mejoras en las líneas de comandos, etcétera, etcétera. Nuestros productos fueron desarrollados utilizando diferentes tipos de lenguaje, Python, JavaScript, algunos otros componentes como Jenkins, como Git, por supuesto a nivel administrativo. Utilizamos otros otros proveedores como Jira, como Microsoft, como Microsoft y también algunas soluciones open source y también compradas como Grafana, Watchdog, Docker, Kubernetes, etcétera, etcétera. El último, bueno, pues fue, se está migrando de Jenkins a GitHub Actions para mejorar toda la parte de CI-CD. Ok, ¿cuáles fueron los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, el hecho de que uno desarrolle plataformas que finalmente beneficien a equipos de productos no necesariamente representa que la utilización masiva sea reconocida como algo digno o suficiente para apoyar al equipo. Y esto sucede porque, bueno, en muchas ocasiones los objetivos, como suele suceder en muchos tipos de empresas, de obtener más ganancias y reducir costos, también fueron aplicados a nosotros, ¿no? Entonces, pues, pues, no porque el hecho de que estemos dando valor a los demás, en efecto, se traduce en que vamos a tener más apoyo. De hecho, fue todo lo contrario, ¿no? Y entonces, pues, pues, esto conlleva a que hay más solicitudes de apoyo, hay más interés en los productos, sin embargo, el número de integrantes no crece, ¿no? Y más bien todo lo contrario. Y esto conlleva, pues, a que hay más trabajo y los miembros existentes tienen que absorber toda esa carga, lo cual a su vez conlleva en situaciones de batiga después de varios meses de mantenerse en esta situación. En un momento dado, también, esta utilización de productos que fueron bien recibidos por, pues, por todos estos casi 100 equipos, no necesariamente a su vez quiere decir que todo es color de rosa, sino muchas ocasiones, ya sea porque no leyeron los manuales, porque no atendieron las pláticas, por lo que sea, o incluso también por alguno de los errores o de los bugs que pudiéramos tener, que fueron relativamente pocos, no necesariamente eso significa que, pues, no las vamos a tener más tranquilas. En este caso, nos enfrentamos a una situación, bueno, que era más importante, apoyar a los usuarios en sus dudas, en la resolución de sus peticiones de soporte técnico, o continuar con la extensión del desarrollo de nuestros productos. Entonces, bueno, pues, este balance que teníamos que hacer, esta calibración, pues, al final empezó a ganar peso el apoyo a los usuarios en la parte de soporte técnico, porque finalmente ellos necesitan para sus propios desarrollos, pues, una plataforma sólida y flexible, y más si está como una de las métricas, pues, la reducción de costos y el incrementar las ganancias, ¿no? Esto, a su vez, trajo que nuestra velocidad como equipos Scrum fue impactada, y además, pues, nos encontramos que al principio no sabíamos cómo atender adecuadamente esto, porque uno no sabe cuántas peticiones de soporte técnico van a llegar, ni tampoco cuánto va a durar cada petición. Esto, a su vez, pues, impactaba no solamente en la velocidad, sino también en la estimación, porque no sabíamos cuánto tiempo libre teníamos para poder desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues, se tornó un poco confiable. ¿Y cómo es que respondimos? Bueno, pues, respondimos de diferentes maneras, pero a su vez, nosotros mismos no solamente fuimos impactados por el hecho de que no, no teníamos suficientes manos, sino además, se nos pidió contribuir de manera efectiva a mejorar las ganancias y o reducir los costos. En esa instancia, lo que pensamos fue incorporar capacidades a nuestros productos, a nuestra plataforma, de tal suerte que todos los servicios que se consumieran podían medirse de manera mucho más precisa de lo que daba Amazon, ¿sí? Entonces, así es como trabajamos, ¿no? Las soluciones que nosotros propusimos fueron en dos aspectos. Al principio fueron las actividades no planeadas, incluyendo, por supuesto, el soporte técnico. Entonces, lo que hicimos fue reservar un porcentaje del tiempo dentro de cada uno de los sprints para el soporte técnico. ¿Qué porcentaje? Al principio, pues, fue jugada a la key, decidimos un 5% aproximadamente, incorporamos a un recurso que se rolaba en cada sprint para dar, más bien en cada semana, para dar el soporte. Y, bueno, evidentemente la capacidad fue impactada también y, por ende, la velocidad. Tratamos, a su vez, de incorporar algún framework que nos ayudara, porque el Scrum, pues, básicamente no tiene mucho acerca de soporte técnico, ¿no? Entonces, pues, pensamos en ir hacia Kanban, en donde es un enfoque un poco más flexible y da la posibilidad de incorporar actividades no planeadas, como el soporte técnico. Sin embargo, pues, no pudimos adoptarlo porque a nivel práctico, ¿no? La instalación de nuestra herramienta de administración de proyectos, pues, no daba el ancho. Entonces, nos tuvimos que conformar en lugar de ir a Kanban y quedarnos en Scrumban. Y, bueno, esto fue no necesariamente por la herramienta, sino por la versión y la configuración específica que teníamos para todos los casi 100 equipos. Entonces, no se podía mover mucho esta configuración. Respecto a la reducción de costos, lo que utilizamos fue, y nuestro enfoque fue cambiar de tecnología de ECS a EKS, que lo que nos permitía, en combinación con otros productos y servicios en ese momento, fue evitar que los equipos consumían servicios que no estaban siendo utilizados en ese momento. Y esto, quiero aclarar que es un poco complejo, porque si bien es cierto, Amazon y muchos de los proveedores, Microsoft, Oracle o quien sea, te da un desglose de tus servicios, cuando tú pones una solución, pues, muchas veces no sabes en específico qué componente, qué servicio está consumiendo un ancho de banda, memoria, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese componente, ese servicio especializado, a su vez depende de otros y o hay varios que están siendo, que tienen dependencias hacia él. Entonces, el hecho de poder definir con precisión cuánto se está utilizando a nivel de cómputo, a nivel de transferencia, lo que sea, es un poco más difícil de simplemente dar una factura total, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que hicimos fue migrar de tecnología y ponerlo de cierta manera para que pudiese evitarse el consumo de los servicios y empezar a decidir tener la base para decir, bueno, este servicio y este componente en realidad nos está costando esta cantidad de dinero. Lo que fue cierto es que el esfuerzo de migración fue muy grande. Tuvimos que incorporar estrategias para migrar estos servicios porque la idea inicial de tener un Big Bang y de migrar todos estos servicios para todos los equipos, pues, ciertamente era un poco arriesgado, pero era motivado porque muchos de estos equipos tienen sus propios compromisos y sus propios ciclos de desarrollo. Entonces, lo peor es cuando te dicen, pues, sí, sé que es importante esto, pero el problema que tengo es que yo ya tengo planificado varios releases, varias entregas, entonces, pues, se complica la situación. Entonces, tuvimos que definir estrategias enfocadas a reducir el riesgo que incluyeron convencimientos y poner las tareas de migración a veces en la madrugada para tener el menor impacto sobre los equipos. Observamos que muchos de nuestros sprints incluían muchos spikes y muchas tareas y no necesariamente historias de usuario. Nuestros errores, algunos problemas y consecuencias que tuvimos es que no supimos que la migración de una tecnología base iba a tomar mucho tiempo. Pensamos inicialmente que iban a ser tres o cuatro meses, nos tomó casi un año. Tuvimos que convencer a varias decenas de equipo para que nos reservaran, para ponerlos a bordo en esta iniciativa y, pues, descubrimos no necesariamente de la forma más loable el establecimiento de una buena estrategia de administración de expectativas porque, bueno, a pesar de que uno pueda convencer y decirle a un equipo esto va a ser por tu bien y va a estar súper bien, pues, en realidad estás en proceso de exploración y entonces, pues, hay que poner las expectativas de manera tal que se facilite la adopción sin que en un momento dado, pues, peligre tu credibilidad. Entonces, bueno, pues, esto pasó. Como les mencioné, había veces que teníamos que calendarizarlo para la noche, lo que conllevó a periodos de fatiga constante. Y, bueno, pues, finalmente sucedió algo, ¿no? A veces los equipos de producto, pues, sí migraban, pero presentaban problemas sus productos, ¿no? Y es porque no sabían si era adjudicable a su diseño o era adjudicable a la plataforma. Entonces, el hecho de que fuera atribuible a nosotros, pues, estaba difícil, ¿no? O sea, estaba difícil de decir, bueno, pues, está sucediendo esto y esto y nosotros somos los responsables. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar en eso y confrontar ese tipo de situaciones. A nivel organizacional, respecto a las dinámicas que se tienen, también, pues, les puedo decir que una organización es una entidad viviente. Tuvimos un director que nos, que ciertamente nos apoyó en respecto a la flexibilidad en el tipo de actividades, tareas simétricas que utilizamos en el día a día. Y más porque, bueno, pues, además de toda esta complejidad, todos los equipos del centro de excelencia teníamos que ser compliant con ISO 9000 e ISO 27000, que son estándares industriales, ¿no? De la industria. El punto es que nosotros, como somos o éramos equipos base que apoyamos a toda la organización, no nos salvamos de las auditorías. Algunos equipos, pues, no, o sea, de los 90 no a todos los auditaron, pero a nosotros que, y al área de seguridad y algunas otras pocas, que sí teníamos que dar servicios a los demás, éramos forzosamente auditados. Entonces, frente a eso, pues, el líder, la parte del liderazgo nos ayudó y nos dejó a nuestra consideración que sí, en la ejecución de diferentes actividades, de tal suerte que, pues, básicamente no hicimos la captura de algunas métricas clave durante meses ni por la carga de trabajo y porque, pues, básicamente no se perseguía eso como objetivo y se validaba como equipos de trabajo. Sin embargo, pues, el liderazgo no siempre está presente y, en este caso, llegó un nuevo director con nuevas ideas y, bueno, pues, también objetivos y forma de trabajo. Esto, a su vez, pues, fue bueno porque él sí llegó con muchas ganas, sí llegó con el ánimo de ayudarnos, de decir, bueno, ok, aquí están. Si se necesitan más cabezas, aquí están. Y puso en la mesa tres. Nos sentimos muy contentos, pero nos dijo, bueno, pues, hay que justificarlos con datos, ¿no? Y en ese momento, pues, teníamos que dar datos basados justamente en mediciones y métricas que coincidían con esas que no capturamos durante varios meses. Entonces, yo y mi jefe, pues, estuvimos en grandes problemas porque eso que necesitábamos no teníamos la manera de justificarlo de manera dura. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, lo que tratamos de hacer fue reconstruir y regenerar las mediciones utilizando los datos viejos, a pesar de que eran a veces contradictorios, a veces nebulosos, a veces no había. Y, bueno, tratamos de hacer, utilizar lo que pensamos que podíamos utilizar, que fueran extrapolaciones, análisis de tendencias, promedios. Y aunque matemáticamente esto es posible, resulta ser que bajo presión, el hecho de inventar métricas y números que se obtuvieron y que se te piden de un día para otro, pues, no son muy fuertes y no resisten el embate de cuestiones simplemente porque las preguntas que se hacen sobre las métricas pueden y deben, pueden y deben de ser orientadas en diferentes perspectivas. Entonces, había veces que si bien se arreglaba una situación para una perspectiva o para una forma de ver las cosas, para otra no funcionaban adecuadamente, o sea, no eran consistentes. ¿Qué pasó? Pues, lo único que se nos ocurrió fue, pues, decir la verdad. Y decir la verdad, aunque nos pese y decíamos, oye, pues, es que no lo hicimos, pues, pues, siempre fue difícil, ¿no? Pero al final decir la verdad es siempre la mejor forma de ir a pesar de las consecuencias. En este caso, bueno, pues, nuestra imagen profesional con un nuevo director fue seriamente cuestionada. No pudimos recuperarnos porque no pudimos dar los datos convincentes. Sin embargo, bueno, se tomaron decisiones, aun cuando no tuvieron los datos necesarios para sustentar esas decisiones. ¿Qué lecciones aprendimos? Ok, bueno, pues, aprendimos algunas muy buenas y algunas no tan buenas. A pesar de que nosotros confrontamos diferentes tipos de situaciones, los equipos, los dos equipos de DevOps son altamente reconocidos dentro de la organización por sus ideas innovadoras, por su valentía, su forma de aproximar la complejidad, aun cuando se carezca de recursos, aun cuando haya condiciones adversas. Entonces, pues, pues, al final fuimos premiados, ya hubieron nuevos miembros que se localizaron en la India. Estos, bueno, pues, también hubo consecuencias a su vez. Y sin embargo, bueno, pues, el equipo mantiene su enfoque de investigación y de exploración para proporcionar soluciones innovadoras hacia todos los demás equipos. Y, bueno, pues, otra de las cosas es que aprendimos que no importa si un rol, por muy alto que sea, te solicita o no cierta información. Si las prácticas y tu sentido común dice, sabes qué, es importante, es correcto, es necesario hacerlo, pues, tienes que hacer las actividades a pesar de que sea ágil o no ágil, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno nunca sabe qué es lo que se va a necesitar después. Lo mismo pasó en el sentido de que nuestros frameworks, por muy ágiles que sean, pues, no tienen, no están inmunes a ciertas situaciones. En especial, no ofrecen ninguna defensa ni ningún consejo para aquellas situaciones en donde dentro del equipo, los equipos que son muy pequeños, se tienen personas con un alto nivel técnico, de conocimiento técnico, porque, pues, si se van, el equipo absorbe todo ese, tiene que absorber todo ese conocimiento de responsabilidades. Entonces, pues, cae, cae, cae realmente las velocidades, cae el ritmo, puede suponer, si esto sucede durante mucho tiempo, un cansancio hasta impactar en la moral del equipo. Y a diferencia de lo que sucede cuando a un equipo pequeño con muchas personas, con amplia experiencia y profundo conocimiento técnico, llega una nueva persona. Y, bueno, en ese caso, la transferencia de conocimientos es mucho más rápida porque es face to face y porque hay varias personas que ya digirieron toda esa problemática y facilitan la transmisión y, digamos, el flujo de información. Otra de las cosas es que, pues, la carencia de resultados nos motivó a generar nuevas aproximaciones orientados a ayudarnos a nosotros mismos. Mejoramos la documentación para que fuera, para que las personas no tuviéramos que preguntarnos a nosotros, sino que fuera a nivel de autoservicio. Por eso, revisamos nuestros SLA's y también qué constituye una solicitud de soporte. Porque, pues, no necesariamente porque tengas un problema, te vamos a ayudar. Y no es porque no queramos, sino porque a lo mejor es un bug o es un defecto en tu diseño. Y, bueno, pues, nosotros no podemos hacer nada al respecto, pero tenemos que tener la capacidad para diferenciar qué es o qué no es, entra dentro de nuestro ámbito. Por eso, mejoramos las capacidades de monitoreo y observabilidad, de tal suerte que incluso teníamos ya a nivel de plataforma alarmas que directamente nos reportaban a nuestro Teams, a nuestro Microsoft Teams. Pensamos también en mejorar o crear chatbox, etc. Entonces, bueno, pues, la carencia de recursos motiva la creación de alternativas. Lo mismo sucedió posteriormente. El hecho de que uno ya tenga nuevos miembros, pero llegan varios al mismo tiempo y uno está saturado, no necesariamente es lo mejor. Entonces, descubrimos que teníamos que definir estrategias para manejar la parte de actividades de onboarding y, sobre todo, cuando estos recursos están en otras regiones geográficas, 12 horas o 12 horas y media adelante de ti. Teníamos que ver, bueno, cómo le vamos a hacer para el Knowledge Transfers, durante cuánto tiempo, qué les vamos a transmitir, cómo los vamos a ayudar, de tal suerte que sean lo más rápidamente efectivos ayudándonos, porque, bueno, pues, si los ayudamos, eso toma tiempo y ese tiempo es el que nosotros también, pues, no somos tan productivos en las cosas que tenemos que hacer, ¿no? También descubrimos que es necesario tener una contraparte a nivel administrativo para poderlos ayudar a esos nuevos miembros en tareas o en situaciones propias que se les puedan presentar, tales que puedan ser desde el lugar de trabajo, la silla, si tienen el equipo, si tienen las licencias, si no tienes acceso a la VPN, ¿no? En algunas ocasiones, oye, pues, no deja de eso, sino necesito salir a tal hora y necesito regresar. Bueno, pues, también se necesita una contraparte en la ubicación remota. En ocasiones, pues, no tienen acceso a las facilities del lugar, porque a lo mejor no tienen los permisos o porque son, en nuestro caso, vendors, ¿no? Son parte de nuestro equipo, pero son vendors. Entonces, no tienen acceso a las instalaciones, trabajan desde su casa, pero no necesariamente tienen el mismo ancho de bando que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues, hay diferentes situaciones que uno va descubriendo y solucionando al mismo tiempo. Con esto, termino la presentación y estoy a sus órdenes para preguntas y comentarios. Gracias.